¡Adiós y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six en el día tan especial de hoy que como ya sabéis ha sido la revelación barra presentación barra han enseñado la temporada para todo el mundo, el contenido principal hoy pues como he dicho y voy a decir en todos los vídeos, gracias a Ubisoft y gracias a Rainbow Six España lo vais a tener disponible aquí en mi canal de YouTube también bueno, habremos reaccionado en directo a la revelación, a esto que estáis viendo aquí en directo así que bueno, si os lo queréis ver, perfecto, pero hoy amigos y amigas, en este vídeo en específico luego más adelante por supuesto, después de este vídeo se vienen más vídeos sobre más contenido que viene con esta temporada y bueno, a lo largo de la semana también, quiero dejarlo claro hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre las Ranked 2.0 de esto más o menos la gran mayoría ya sabéis lo que es ya sabéis por supuesto que se venía para esta última temporada de este año 7 y ya os podéis hacer una idea de lo que va a ser pues bueno, en este vídeo os voy a explicar lo que va a ser al 100% todo lo que va a traer este nuevo sistema de Ranked y demás y por supuesto, abajo en los comentarios me dejáis que os parece este nuevo sistema de Ranked 2.0 así hay primeras, porque al final son primeras sensaciones deja un like si te gusta, si no te gusta, déjamelo aquí abajo en los comentarios y por supuesto, cualquier duda os estaréis respondiendo sin ningún problema vamos a la recaña porque hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de este nuevo sistema de Ranked que bueno, este sistema de Ranked, tengo aquí la chuleta, no os preocupéis, vale ya no se decide tu rango por MMR como bien podéis ver, empezáis desde el rango más bajo del juego y en este caso, el MMR deja de existir perdonad que pare el vídeo, pero quiero explicar un poco esto con tranquilidad el MMR desaparece, sino que ahora, en este caso, te van a dar puntos con los cuales vas a subir de rango, depende de cómo hayas jugado esto a día de hoy está en muchísimos juegos, en muchísimos shooters está muy pero que muy guay, porque obviamente si tú has jugado una partida decente aunque pierdas, pues en este caso te van a quitar, por ejemplo, menos puntos de los que le van a quitar a una persona que ha estado AFK toda la santísima partida por ejemplo, ¿no? al igual que si ganas, si tú has ganado y has carrileado a tu equipo de una manera increíble, te van a dar más puntos que la persona que haya ganado gracias a ti y que no haya hecho absolutamente nada esto pasa, en este caso, tanto si ganas o pierdes, como viene explicado y la verdad, que sinceramente me parece una completa barbaridad así que el MMR, ya olvidaos de esos 150 puntos que te dan al principio 200 puntos que te dan al principio, ya eso desaparece ya depende, tu rango dependerá de cómo hayas jugado seguimos con más cosas, vamos allá en este caso, empiezas desde el rango más bajo cobre 5 y en este caso te darán pues bueno, lo que vais a ver ahora vais a ir subiendo poco a poco como bien podéis ver, pues bueno, la gente que sea a un nivel bastante, bastante alto que esté en platino, diamante y demás los primeros rangos os lo vais a sacar pues bueno, con la pinga no por el hecho de que, bueno, como bien estáis ahora viendo aquí en bronce son 100 puntos MMR, quiero decir, lo tienes que hacer muy mal para que tú, yo que sé, en 10-15 partidas literalmente ya no estés en, ya estés en oro o en platino lo tienes que hacer muy pero que muy mal ¿por qué? porque estos rangos, con una partida que ganes ya superas un rango entero ya te vas, en este caso, a bronce 4 ¿no? entonces, no es muy difícil salir de lo que es el fondo oscuro del mar ¿no? entonces, es bastante, bastante fácil la verdad ahora vamos a comentar una cosa muy pero que muy interesante que es lo que estáis viendo aquí al igual que, bueno, un rango nuevo que viene con este nuevo sistema de ranked que incluso ya, bueno, no sabíais de manera oficial, pero sí que es cierto que como se ha filtrado tanto, pues bueno, pues realmente yo creo que casi todo el mundo ya lo sabía de primero os vamos a comentar el nuevo rango que por cierto, no sé por qué, aquí me ponen a diamante y me tendrían que haber puesto el nuevo rango de esmeralda y que en este caso se vean las recompensas que nos van a dar si llegamos a esmeralda bueno, esmeralda es un nuevo rango que llega a este nuevo sistema de ranked que como bien podéis ver está entre platino y diamante tío, me hubiese gustado ver los puntos la verdad, esto es algo que no me he dado cuenta me hubiese gustado saber cuántos puntos son para, en este caso, conseguir este rango pero bueno, más o menos os podéis hacer una idea está, como he dicho, entre platino y diamante entonces será más fácil de conseguir este rango que el propio diamante y a la vez el diamante será más complicado de conseguir, obviamente, ¿no? entonces, bueno aquí tenemos un nuevo rango llamado esmeralda está bastante guay a mí me hubiese gustado, tío que hubiesen cambiado el diseño las cosas como son ah, bueno, y por cierto, otra cosa como bien estáis viendo aquí en cada rango, ¿vale? hay 5 rangos diferentes, ¿vale? por ejemplo, en cobre, en bronce hay 5 rangos, ¿no? empezamos en cobre 5 luego cobre 4 cobre 3 cobre 2 bueno, sería cobre 5 cobre 4 cobre 3 cobre 2 y cobre 1 ¿vale? serían 5 rangos bueno, pues hay 5 rangos en este caso en cada rango como tal así que, bueno pues para que lo sepáis, ¿no? porque antes creo que no era así antes en oro me acordaba no sé, habían quitado alguna cosa ahora vuelve a estar como siempre y, bueno hay 5 rangos dentro de cada rango ¿no? también para que lo también para que lo sepáis y una cosa muy guapa una cosa que llega también con este nuevo sistema de ranked son las recompensas quiero que no cojáis muy por alto estas recompensas que estáis viendo aquí por ejemplo por llegar a diamante porque no son las recompensas que vamos a tener fijamente o que a lo mejor sí pero a nosotros nos han dicho que estas recompensas pueden cambiar y que son simplemente para que veáis que ahora por conseguir un rangos ya no te van a dar el típico amuleto que te lo dan pero ya no no solo te dan el típico amuleto que te suelen dar que por cierto aquí vemos el amuleto de la nueva temporada ahora pues bueno te pueden dar más cosas como por ejemplo alfapacks bravopacks cartas en este caso de presentación para dos personajes me sigue pareciendo poco porque la verdad llegar a diamante creo que va a ser un rango difícil y que te ven cuatro alfapacks o cuatro bravopacks o algo del estilo no me termina de convencer pero bueno veremos a ver cómo lo hacen al final estas recompensas que veis aquí son un poco pues bueno para que veáis que dan recompensas pero no son las recompensas finales que van a dar por en este caso llegar a cada rango porque esto está en cada rango quiero decir ya si en este caso pasas de cobre vas a recibir unas recompensas que dan por pasar de cobre una cosa más si has llegado a diamante vas a tener todas las recompensas anteriores tanto la de esmeralda platino oro plata bronce y cobre y cobre quiero que lo sepáis entonces bueno vas a ir acumulando recompensas a medida de que vayas en este caso pues eso subiendo de división o de rango como quieras llamarle más cosas que hay para aquí bueno cinco divisiones en cada rango ya lo he comentado nuevo rango esmeralda y bueno voy a seguir en este caso le voy a dar a repetir por si se termina el vídeo ahora los puntos que te den o que te quiten dependerá de cómo hayas jugado la partida bueno pues eso ya lo he comentado la verdad está bastante bastante bien sinceramente y ya está ya he comentado todo bueno maravilloso es que me lo sé hasta de memoria es increíble he tenido que mirar un poco la chulita pero es que me lo sé hasta de memoria aquí lo estoy viendo bueno que barbaridad que maldita barbaridad como me gusta es que es increíble como voy mejorando es increíble bueno pues nada pues ya está ya está todo explicado ostang recompensas bueno primero que todo este sistema en que consiste empiezas directamente al principio desde el rango más bajo del juego aquí puedes ver por cierto las recompensas que te dan de cobre empiezas desde el rango más bajo vas a ir subiendo poco a poco a medida de cómo vayas jugando las partidas porque ahora el MMR deja de existir no hay MMR ahora depende de ti mismo eso es algo que me encanta en este caso de cómo pierdas o cómo hayas ganado la partida te quitarán o te darán más puntos tercera cosa nueva que meten nuevo rango es veralda que está entre platino y diamante me hubiese gustado saber cuántos son los puntos para llegar pero bueno más o menos como he dicho antes no podemos hacer una idea y vaya gallo me ha salido increíble y por último cuarto y hot point empiezan ya a marquinar empiezan ya a trabajar con recompensas por llegar a cada rango diferente maravilloso increíble la verdad aplausos a Ubisoft después de 25 años pidiéndolo bueno mejor tarde que nunca y aquí tenemos pues este nuevo sistema que a mí me gusta no lo he probado porque no lo he probado pero que sinceramente hayan recompensas que metan un nuevo rango que ahora el MMR no dependa de los otros cuatro jugadores quiero decir dependa de ti mismo me parece una completa barbaridad dejadme aquí abajo que os ha parecido os dejaré ahora un vídeo para que en este caso el vídeo no quede muy cortito y ya está vale un gameplay muy guapo vale nos vemos gente espero que os haya gustado el vídeo chao chao disfrutad del gameplay adiós adiós vale gente pues ya he estado por aquí bueno supongo que habréis comentado algo en la introducción y bueno aquí estamos jugando una partida en el mapa de clubhouse probando todo lo nuevo en esta temporada solar raid dejadme aquí abajo en los comentarios aunque ya lo haya dicho pues bueno que os parece lo que he comentado porque porque a día de hoy cuando estoy grabando esto no sé lo que habréis comentado porque al final hay tantas cosas que no tengo ni idea no así que bueno espero que me entendáis pero igualmente como digo dejadme aquí abajo en los comentarios que os ha parecido si pensáis que es algo bueno si es algo malo no sé cualquier opinión abajo en los comentarios se agradece y nada para que el vídeo no quede muy cortito pues lo que he hecho ha sido eso en este caso implementarlo con un gameplay bastante guay y nada vamos a ver lo que podemos hacer amigos vamos a ir vamos a reforzar esto de aquí estamos en el mapa de clubhouse ¿por qué? porque ya venimos de jugar una partida en el nuevo mapa y bueno no para no cansarnos supongo vale ok vamos a ver esto por aquí vale mira como se ve el drone con la habilidad tú guapo volando subí hasta ahí bueno son 15 metros el alcance que tiene esta habilidad así que bueno está bastante guay perfecto bueno pues vamos allá tampoco quiero usar mucho el personaje porque al final me he sacado ya el gameplay y me he sacado ya absolutamente todo con él así que no me quiero tampoco cebar mucho pero igualmente sí que es cierto que bueno para que le voy a eso un poquito una rondita y tal me gusta ¿sabes? aunque no en este vídeo pues no trate o no hablemos mucho del personaje pues igualmente que lo veáis al final pues mola ¿no? vamos a ver si vemos a alguien por aquí ok no, o sea nada hay que ver cuidado con el tema de la duración de la habilidad sobre todo vamos a aguantar aquí un poco que raro tío es que no vale vale al ese lo podemos matar va a estar a la derecha hostia se ha entrado una a vale vale pero que ojones tío en serio en serio tío vale tipo vaya barbaridad vale vale tenemos sentido en vale vale que cojones tío hostia puta tío es que literalmente no sé esta ronda ha sido como muy raro todo ¿no? la verdad ha sido como bastante raro todo ¿no? pero bueno yo que sé tipo nos hemos quedado un uno para uno no sé ni cómo la verdad es que no sé no entiendo como ese fucile me ha matado con la con la maldita granada os lo veo completamente en serio no tengo ni idea tío te está plantando la cama ¿no? efectivamente te está plantando la cama una bolsa en situación de clutch como el bolsa uuuh te ha hecho el baiteo amigo yo creo que ni te ha hecho baiteo directamente se ha cogido y se ha puesto a aguantar a que le subas ¿no? bueno un poco más cerca aquí vamos a poner esto aquí también vale y podríamos poner esto aquí en la esta puerta ¿no? ¿no lo estamos? vale nos vamos a quedar para amarillas para amarillas digo yo para azules están abriendo túnel yo creo que eso es túnel 100% increíble pues me han tomado ya azules maravilloso me han tomado ya azules gente literalmente me están reventando en esta partida tú ¿qué estoy haciendo? hay que centrarse un poco más aquí ¿no? ¿o qué? hay que centrarse un poco más fíjate como la pelea entre Solis y la I ¿lo has visto? increíble lo de todo le han entrado ya al puto este bueno uy 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 ojo le ha pegado ¿eh? ¡uh! ah me pensé que la ha matado uy ahí la tiene se arriba bueno 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 se le complica ese ¿eh? bueno en verdad es uno para uno en cocina porque el otro está abajo es que este este está jodiendo aquí el regato es que yo no apuntaba tío yo te prometo que apuntar no apuntaría nunca tío qué buena bueno pues te lo has llevado de mi lado yo nunca apuntaría ¿eh? soy vamos soy soy Yale y literalmente a cadera te lo cargas tío aparte estaba tocada porque ya la habías tocado de antes ¿sabes? qué buena bueno pues bastante vamos a ver si podemos hacer algo amigos hacemos algo ya hoy mañana o este vídeo literalmente os vais a encontrar con un gameplay de mierda quiero decir chavales ¿quiénes somos? quiero decir no sé ¿sabes? vale vamos a capilla de nuevo le ha gustado este chico capilla yo creo vale bueno pues si quiere ir capilla vamos capilla quiere ir al gimnasio vale ¿qué nos pillamos tío? no sé me pilla un dog por pillarme un dog la verdad me pilla un dog por pillarme un dog tú pero es que no sé hay que pillarme tío al final intento pillarme tipo algo que no sea lo mismo de siempre y claro como en defensa han habido tan poquitos cambios pues dices tú realmente si es que es todo lo mismo ¿no? vamos a reforzar aquí amigos vamos allá me gustaría jugar un poco agradecido vamos a jugar por CCTV vamos a jugar por CCTV y vemos vemos lo que hacemos vamos a ver esto aquí vale vamos allá y nada vamos a quedarnos por esta zona ¿podríamos poner la cámara de esta blindada por aquí? y aquí estamos ¿no? ¿por qué no? vale perfecto y sí es que no me quiero no me quiero quedar en en esto no me quiero quedar en garaje la verdad si veo que van a entrar precisamente por ahí y no me abren aquí ni nada pues a lo mejor sí que puedo jugar un poco hereditivo ¿no? ahí pero de momento no vamos a poner cámaras vale vale se ha puesto a hacer rap en la maru aguanta aguanta por ahí amigo porque esta gente va a abrir vale hay que saber de rotación increíble no me he matado ¡ah! me pusea es que ya me he ido no me pusea tío joder yo me pensaba que no me puseaba y me he levantado lo he visto completamente en serio tío hemos dejado tocado al que estaba tumbado bueno por lo menos el este sí que es cierto que la peluche sí que lo ha matado ¿vale? vea va chavales quiero literalmente quiero despedir este vídeo quiero despedir este vídeo con una buena ronda la siguiente ronda va a ser la mía y en la siguiente ronda despedimos el vídeo qué pena uff está muy tocado está muy tocado buena sí señor ¿vale? lo tienes arriba lo tienes arriba lo has visto es la igo ojo mírala eso pues lo hacemos obviamente son partidas ¿no? al final de creadores de contenido y al final lo que queremos aquí es probar el personaje ¿no? entonces pues obviamente eso uy uy no ha puerto milagro no ha puerto milagro mira que la cual nice bueno ahora sí que sí quiero despedir esta ronda vamos a pasar al ataque y todo bueno nos quedamos en defensa quiero despedir esta ronda con con esta a ver si se lo pilla ¿cuál? le voy a decir ¿cuál? no se ha pillado ¿cuál? no se lo ha pillado el chico este tío bueno me va a pillar un mozzi va ¿lo ponemos un mozzi? no me voy a poner un pulche por saco y despedimos el vídeo vea va despedimos el vídeo con un puto pulche vamos al lío tú esta va a ser mi ronda amigos os lo digo completamente serio ha cambiado el sonido del cuchillo por cierto está guapo está guapo como se escucha ahora vale vamos a reforzar aquí perfecto vamos a reforzar la zona esta de rojas maravilloso ¿va a salir aquí amigo? vale todavía no me gusta que la nueva opera ahora tenga la P90 tío es bastante clave vale y esto te dejo que lo abras ok vamos allá tendrías que habría que abrir sinceramente habría que abrir alguna rotación yo creo pero bueno como no vamos a abrir ninguna yo lo que voy a hacer va a ser pues quedarme dentro del puto y ya está pero al final lo que van a hacer van a pegar un ruseguito se van a meter rápido y a tomar por saco ¿sabes? pero bueno vamos a intentar impedir nosotros eso amigos que vale cuidado con esta ventana porque al final si abren aquí y esta ventana la tienen cerrada yo puedo jugar detrás de aquí ¿sabes lo que te quiero decir? pero como esta ventana me la abran pues estoy jodido archi la cual ah no la cual tiene cámara de impacto tipo cámara blindada mala mire por aquí ¿mala? ese duper atrás se está droneando ¿no? si cuesta joder en serio tío pero es que ¿cómo entra el pavo este? es que no tiene sentido entra solo no hay nadie mirando esto en serio es que es que entra solo al tío le da igual literal eh entra con la SMG le da absolutamente todo igual es increíble tío es increíble vaya reventado me ha pegado en esta partida amigos las cosas como son me ha pegado una señora reventada tú pero bueno te fusa yo cogí y fusa y me da absolutamente todo igual ¿buena? ojo te hace mantiene dentro de puto uy uy la que le mordó de milagro tío de milagrito pues nada hasta aquí amigos espero que os haya gustado el vídeo like suscripción se agradece y nos vemos en la próxima así que nada todo el mundo a suscribirse al canal que es completamente gratis chao chao y adiós